El autobús es una iniciativa del Grupo ICE, un poco para conmemorar el Bicentenario de la República de Costa Rica. Un poco lo que la exposición pretende es mostrar el papel que ha jugado el ICE, sobre todo en la integración del territorio nacional en estos 72 años de historia que tiene la institución, pero que han sido determinantes para esta integración del territorio nacional. La Universidad de Costa Rica Es una parte de la historia de Costa Rica en sí, creemos que la historia del ICE, de las telecomunicaciones y la electricidad en Costa Rica, forma parte importante de la historia de nuestro país. Y un poco se encuentra con imágenes, con objetos que representan un poco esa historia. La Universidad de Costa Rica Yo creo que sí, yo creo que también tiene que ver un poco con el tema en el contexto en que nos encontramos. Las personas no pueden ir tanto a nuestras instalaciones a visitar nuestro acervo histórico que tenemos allá, entonces también en parte es una iniciativa de la institución para acercar un poco de esta historia a las comunidades. Bien, hemos tenido una muy buena acogida en estas dos semanas que tenemos de estar en la zona sur del país. Igual que casi todo el país, la gente lo ve con mucha curiosidad, pero también encontramos muchas personas con un interés especial que va más allá de la simple curiosidad de gente que sabe de la historia también. Gente que sabe mucho de la historia local, de las telecomunicaciones y la electricidad y eso es algo muy importante y creo que es algo muy digno de rescatar. Hay mucha gente que sabe de qué es lo que ha pasado en sus comunidades, incluso por fuera del ICE, el esfuerzo que han realizado movimientos locales en el pasado para poder tener acceso a este tipo de servicios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!